Rambiutica Oz, Señora Es. Vamos a una curiosidad. Vamos a hacer un extremo. Vamos a bajar el volumen. Vamos a hacer algo. No entiendes. Vamos a bajar el volumen. Vamos a bajar el volumen. Ya entra. Estas bebidas pueden ampliar tus habilidades. Los de los pasos se ponen en la caja. Los de los pasos se ponen en la caja. ¡Bajamos! 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 ¡Feliz cumpleaños! No sorprendente, hay muchos lugares en este instituto de investigación que han extranjado. ¡Bajamos! 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 ¡Habemos! ¡Bajamos! Ahí están las pisitas. Y acá, las otras, los dos. las otras... y acá las cosas, y acá las pasoras... y acá, ¿qué pasa? ¡Vamos de pibia! ¿Qué va? ¡No salta las ventanas a la roja! ¡Eso! ¡Saltan ahora! ¡Saltan ahí las ventanas! ¡Vamos! ¡No salta! ¡No salta la roja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Aquí voló la caja con el abismo santo en el ruchilón La caja se agarra, acá se ve esa luz que emana hacia el cielo Vale, hay un boludo que abre las puertas Double tap, esa luz se agarra May 15th, the meteorite To get from God over a curse This component seems good, use it on the device in the central house Who knows, maybe it will work No, 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 no Vamos a intentar tomar las cosas A ver si esta me alcanza Esta es la que aumenta la velocidad No, 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 no No, 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 no Me va a parar la velocidad No, no, no No, no, no 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 Muchos minutos. Vale, nos faltarían los ositos y eso. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y ahora los huevos 2 2 No, no tengo que limpiar la puerta Ya está, ya está, ya está 3 3 4 4 Y ya estaríamos teniendo un La sartén esa, ¿eh? Sartén hecha, me falta otro radio Acá le di, ¿a dónde no le di? A ver, vamos a buscar esa puerta Vamos a buscar ese lugar, a ver, ¿dónde no le di? Acá entramos Acá entramos Acá me parece Acá entramos La radio Acá entramos Acá entramos Acá entramos Sartén Acá entramos Acá entramos Menos lo de Yobuco Talosito, la sartén, la radio... ...tip-tip... ...y ese documento y ese como radio transmisor que nos lleva a Yobuco eso no lo hacemos y la curiosidad es que la animación ahora va a ser distinta cuando entremos a la abominación no a Yobuco la cosa es difícil no, no, no no, no, no no, no no, no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Energia! ¡Fuera! ¡Un batallón de proporciones épicas! ¡Suscríbete! 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 ¡Un botón de backdrop! ¡ ¡No tengo más! ¡Siempre llego justo! ¡Yo soy malo para sumar puntos! ¡Muy malo soy! ¿Qué está pasando donde estás? No te puedo encontrar en la mapa ¿Qué? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Puede que hay una distorsión? Mi friend, te parece que has encontrado la última encarnación de estos creyentes. Pero no puedes escapar de esta distorsión de la distorsión del espacio. Pero ellos aún no existen. ¿Qué? 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 ¿La de la extorsión? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! Y se va el video, se va el video porque era solo mostrar eso La curiosidad de hacer todos los ítems del percamino Menos el que te conduce a Yobuco Nada, curiosidad y nos vemos en el próximo video